Hola, hola, Carla, qué bonito tenerte aquí en este espacio, de verdad que es para compartir con mujeres emprendedoras como nosotros, además mamás, que queremos salir realmente de nuestra zona de confort y en el camino inspirar mujeres a que hagan lo mismo, ¿por qué? ¡Estamos locas! Esto debería llamarse, las mamás somos unas locas, ¿no? Las mamás somos unas locas, bueno, quiero contarles que el podcast se llama Momento de Desmadre. ¿En serio? Claro que sí, y la idea es que hablemos desde el corazón y hablemos en serio, porque siempre nos muestran la maternidad, la vida, el trabajo, de una manera muy perfecta, y no, quiero que literalmente te desmadres y que entres desde el corazón como es, pero primero que todo, preséntate y cuéntanos un poquito de quién eres tú. Tan bella, bueno, primero antes de presentarme, quiero decir que tengo la piel de gallina, porque acabas de hablar de algo que yo estuve hablando ahorita con mi mejor amiga, de eso, de la maternidad, ya te voy a contar de eso, pero déjame presentarme primero oficialmente. Sí, creo que sí. Mi nombre es Carla Sánchez, yo soy coach de metas, especializada en productividad y nutrición de la mujer, y mi movimiento es un movimiento de empoderamiento femenino, sobre todo para la mamá, para la mamá de hoy en día, que no es solamente mamá, que también tiene muchos otros roles, mujeres empresarias, mujeres profesionales, que luchan por sus sueños y por sus metas y quieren lograrlos, y quieren hacer algo más que simplemente ser mamá o esposa. Las mujeres que igualmente quieren ser mamás y esposas nada más y que se sienten felices. Es demasiado. Perfecto. Ser mamá y esposa es demasiado. O sea, y respeto muchísimo a la mujer que decidió que esa es su vida y ya no quiere hacer más nada y perfecto, si es la pregunta importante aquí, si eres feliz, bienvenido sea. Pero en mi caso, yo no soy feliz solamente siendo mamá y siendo esposa. Para mí, la parte profesional de emprendimiento, de sueños, de lograr mis metas es muy importante, y sentí que era mi misión de vida apoyar a otras mamás. A que hicieran las mamás que consideran que es parte importante de su vida también, que se unan a este movimiento de que sí se puede, de que no es fácil. Exacto. De que no es un color de rosa así como tus paredes hermosas, que es un desmadre, tal cual. Es literalmente eso. Y te voy a hacer la pregunta, Claudia. ¿Qué cambió en tu vida profesional en el momento que te convertiste en mamá? Mira, qué interesante, porque cuando me convertí en mamá, mi vida profesional evolucionó. Ajá. Fue a otro nivel y me empezaron a venir unas ideas creativas que yo dije, tengo que hacer esto. Pero está el factor tiempo. El factor de que tienes a un ser humano que depende de ti. En mi caso, completamente, porque en ese momento mi hijo, o sea, yo era, yo amamantaba exclusivamente. Y Daniel nunca agarró el tetero, lo agarró por temporadita chica, entonces nadie me ayudaba. Y era mamá, chupón, tetero, alimento, todo. Me puede dedicar con esa historia. Guau, y te voy a comentar que mi método, el método que yo desarrollé, que se llama Oro Puro, nació una noche de esas locas donde Daniel se había despertado cuatro veces en la noche, yo con las ojeras así, o sea, con las emociones aquí, y salió a las cinco de la mañana yo amamantando a mi hijo. Entonces, sí, por eso Oro Puro para mí es tan especial, porque nació en un momento desafiante de mi vida, porque quien diga, que las noches sin dormir, y que amamantar solamente, y que hermoso, y que bello. Yo creo que hay mis conceptos en la maternidad, o sea, todo el mundo te habla de lo hermoso de la maternidad, y no, no juzguen lo que vamos a decir, pero la maternidad es absolutamente hermosa, pero es absolutamente difícil, es complicada, y llevarla de la mejor manera no es sensible, sobre todo cuando tienes que hacerlo de alguna manera sola, nosotros somos inmigrantes, o sea, vivimos lejos de las familias, en un país donde no hay la ayuda, que alguna vez en la vida estuvimos acostumbradas a tener, y en esos momentos llega la reinvención, en la maternidad, en la vida, en todo. Me identifico con la historia de que nunca tomó tetero, porque mi tercera hija nunca quiso tomarte tetero, y eso significa, o sea, eso es igual a, la mamá es una esclava del bebé, literalmente, durante seis o siete meses, porque es cuando empiezan a comer, y ahí uno empieza a tener un poquito más de libertad. Bueno, este no fue mi caso, yo todavía estoy amamantando, Daniel tiene 19 meses. Pero come comida con mi padre. Sí, ahorita es por confort, por comodidad, porque si se siente mal, quiere... Claro, pero yo digo los primeros seis meses, que en realidad el bebé no come nada más que la leche de la mamá clave, y ahí es cuando la mujer entra como en una parte vulnerable al cien por ciento, porque no es fácil. ¿Qué es oro puro? Bueno, nació de un momento de amamantar a tu bebé. Nació en un momento muy desafiante. Antes de hablarte de oro puro, te voy a contar, Pau, algo que creo que no lo he dicho oficialmente, así que te voy a dar la primicia. Para mí la maternidad, o sea, el estar embarazada, el embarazo, primero que nada, no fue un proceso hermoso, no fue un proceso de que, ay, mi barriga, qué bella, me siento así, para nada. O sea, porque mi embarazo fue muy desafiante, saludable, pero me dolía todo, no podía dormir. Los primeros cuatro meses, que le pasa a muchas mujeres, tenía unas ganas de, unas ansias, unos vómitos, no me dio vómitos, pero esas ganas de humitar, para mí no fue agradable. O sea, yo no era yo, no tenía ganas de nada, me la pasaba dormida en una cama tirada, no hice ejercicio, o sea, hice ejercicio un par de meses de toda la maternidad. O sea, fueron diez meses donde Carla no era Carla. Entonces, para mí, es importante que hablemos que no todos los embarazos, no todos los... Salud, salud, eso es palabra cierta. Salud, salud. No todos los embarazos son iguales. Yo no soy de esas mamás que te puede decir, ay, extraño mi panza, me gustaría estar embarazada otra vez y sentir, es mentira, que bueno, a mí no me pasó, o sea, y está bien, es algo que, bueno, toda la gente, todos los embarazos... Es que el embarazo no es fácil, bueno, yo vomité con las tres niñas cuatro veces cada uno. ¡Wow! No, es mentira. Después sí me enamoré del embarazo, pero los primeros meses fueron. A mí no me pasó ese enamoramiento, y te voy a contar que Daniel vino cuando fue el huracán, Irma estaba por pasar, y él tenía, yo tenía 39 semanas de embarazo, nos fuimos a Atlanta por 22 horas manejando, yo así, con todos los dolores habidos y por haber, pensando que tenía contracciones, y esto me di cuenta que no eran contracciones. ¡Eran mierdas! Y cuando yo empecé, cuando nos regresamos de Atlanta, estábamos aquí en Miami, iba a tener mi plan de nacimiento tal cual como lo había soñado, que era en el agua, con ondulas, no sé qué. Resulta que cuando llegamos aquí en Miami, empecé las contracciones un viernes a las cuatro y media de la tarde, y no tuve a Daniel hasta el lunes ocho y media de la mañana. Yo estuve sesenta y dos horas tratando de parir a este muchacho, y no llegaba. Lunes ocho y media, ocho y treinta y cinco de la mañana, finalmente nace Daniel, o sea, tres días con contracciones, sin epidural, sin nada. O sea, yo no tenía, yo estaba pariendo en una casa de midwives, de parteras, con una dula, o sea, mi dolor era abrazar a la dula, mi calmante era abrazar a mi esposo, y metí como una bola de... O sea, estoy así como... Entonces, para mí, o sea, que tú me digas, vuélvete a embarazar a... ¿Y nación natural o no? Nación natural, nación natural, pero te soy sincera, si yo vuelvo a quedar embarazada, que todavía no he tomado la decisión, no he dicho ni sí ni no, no, yo no sé si vuelvo a pasar por ese proceso, yo no sé si vuelvo a hacerlo de esta manera. Uno va evolucionando y va creciendo, ¿no? A mí el primer parto, puedo decir que no sentí lo que... Ponen en las propagandas de Johnson & Johnson. ¡Oh! ¡Ah, ok! No, o sea, yo no estuve sesenta y dos horas, estuve como, no sé, veintipico de horas, y cuando nació, nació en el hospital, nació en Natural, pero nació como, me pusieron más drogas de lo que yo quería, no fue lo que yo me imaginaba. Claro. Te vas a atargar en el segundo, pero cuando nació la segunda, fue como... Eso, escuchaste Los Ángeles. No, la segunda fue, o sea, la segunda yo ya sabía, porque es que uno con el primer hijo no sabe, entonces tú te imaginas un montón de cosas, y tú quieres un montón de cosas, pero la realidad es otra. Correcto. Con el segundo cuando nace, es como que ya sabía lo que yo quería, lo que yo podía hacer, hasta dónde podía llegar, yo no quise volver a aguantar el dolor que aguantaron el primero. Exacto. Me puse la mitad de la dosis del epidural, fui muy feliz, y la vivienda suyo, estaba consciente, tranquila, no sé qué, y la saqué yo. ¡Wow! Totalmente diferente de la experiencia. ¡Wow! Las amo profundamente a mis tres hijas, pero el segundo nacimiento fue el momento más feliz de mi vida, lo he hecho públicamente varias veces, Sabrina lo sabe, sus hermanas lo saben, con las otras he vivido también momentos de felicidad extrema, pero en ese momento yo vi como que... ¡Ah! ¡Esa es la felicidad! Estas son las comerciales. ¡Ya! ¡Ya! Yo sí sentí eso. ¡Wow! Pero era porque yo tenía tres días tratando de sacar a este muchachito que cuando estaba saliendo, yo lo agarré, y yo dije, ¡finalmente ya! ¡No! ¡Dejo de sufrir! ¡Ay, no, no, no! ¡Pare del sufrir! Bueno, por el segundo te pones la letra de la dosis del epidural, eso, tranquilo, y tal cual, tal cual. Ahora sí, cuéntame, ¿qué es oro puro? Oro puro es un método, como ya te dije, que nació yo amamantando a las 5 de la mañana en una de esas noches desafiantes, ¿no? Y oro puro es un acrónimo que cada letra significa algo específico, entonces va por un paso a paso, y es un método que guía a la mujer, te apalanca para que tú logres tus sueños. Cualquier meta que tú tengas en tu vida, cualquier objetivo que quieras lograr, como oro puro, es una guía paso a paso que te ayuda a tú brillar como oro puro y a lograr tus metas. De ahí sale el evento, The Experience, que es la otra creación que tuve, y todo salió de ahí, todo salió después de que me convertí en mamá, después de que tuve a Daniel, después de vivir momentos desafiantes, y oro puro es eso, ¿no? Y aparte de que cuando yo lo creé, y cuando salió oro puro, yo no, no, conscientemente no sabía el poder que tenía esa palabra, la palabra oro puro, y cuando, o sea, yo pienso en estar amamantando un bebé, literalmente dando vida, porque amamantar también es dar vida, y te salió esta palabra que es oro puro, que es lo que creemos, que no es la leche, porque si se riega una cosa es no, es oro puro. Exacto, tienes toda la razón. Bueno, ¿y qué significa oro puro? Ok, la primera O significa objetivo, tienes que tener un objetivo claro, conciso, que dependa de ti y que estés positivo. La R significa tu realidad, hay que ver tu realidad el día de hoy, ¿ok? Tienes que ver qué está pasando en tu vida el día de hoy. Después vienen las opciones, las opciones son súper importantes, porque de ahí pueden salir muchas estrategias y muchas ideas que de repente no lo veías antes de ver tus opciones. Aquí lo interesante en este paso es que también vamos a ver las opciones que no ves al momento, opciones que ves lejanas y opciones que de repente no piensas que son opciones, porque de ahí pueden salir cosas muy interesantes. Entonces, esa es la primera parte, el puro es la P del plan de acción. Después de una meta, después de un objetivo, después que tú pasas por todos los pasos, tienes que tener un plan de acción, que es lo que te va a mover. Y hay que ponerse pilas a trabajar, porque uno sueña y se pone metas, pero si no trabajas y lo que dices tú no hay objetivos claros, que son no se logra. Exactamente. Tiene que haber una acción, tiene que haber un movimiento y ya después que tú logras tener un plan de acción, tiene que ser específico, tienes que, y el uro, aquí viene el uro, el uro, la U es un paso a la vez, tienes que enfocarte en un paso a la vez. La R es realizable en una semana y la O tienes que obtener resultados en una semana. Estamos hablando del paso a paso. Y esto de los resultados es bien interesante porque las mujeres piensan, bueno, ok, obtener el resultado que yo pienso. Es obtener el resultado de la acción que tomaste, que posiblemente no sea el resultado que tú quieres. Claro, porque muchas veces en este proceso, y nos pasa a las mamás, pero a las que no son mamás también, nos ponemos objetivos, queremos reinventarnos, nos inventamos algo nuevo y nos equivocamos. Exacto. Y con la equivocación hay una, bueno, una consecuencia. O no sale como tú pensabas, o sea, el resultado no es lo que tú pensabas. Claro. O sea, o de repente la acción que tomaste no te llevó a ese resultado soñado que tú querías. Ya va. Aquí es donde las mamás, que somos tan duras con nosotras mismas y tendemos a querer ser perfectas y que entonces en este rol soy así, en este así, en este sí, resulta que ahí es cuando tienes que ser más gentil contigo misma. Y por eso esta parte, a mí me gusta siempre tomarme el tiempo de explicar que este paso de obtener resultados no significa obtener los resultados que tú esperas. Es simplemente obtener el resultado de la acción que tomaste. Me encanta. Me encanta lo que dijiste de las mamás nos damos muy duro. Somos supremamente exigentes con nosotros mismas. Yo soy una que me doy durísimo y hay una cosa así como que culpa, culpa. Cuando soy la súper trabajadora y logro mis súper objetivos, descubro el rol de súper mamá y cuando estoy en el rol de súper mamá entonces se caen todas las otras fichas y no hay que ser tan duros. Y otra cosa que dijiste era el objetivo que se puede lograr en una semana, no el objetivo que se logre en un año. Correcto. ¿Por qué es tan importante ponerse objetivos a corto plazo y no a largo plazo? Fíjate, cuando nosotros trabajamos semanalmente en algo, eso te impulsa, te inspira y te motiva a seguir enfocada en la meta. Si tú te pones una meta y dices, bueno, de aquí a un mes voy a lograr esto, ya va. Vamos paso por paso, ¿verdad? Semana por semana, moviéndote, accionando para que llegues a un proceso de evolución y de crecimiento y que te des cuenta que al final disfrutas el proceso y no estás con el, ¿sabes? Con el látigo de, no, lo hice el tiempo que pensaba, entonces bueno, ya no funciona y lo dejo a un lado, ¿no? Por eso es importante el paso a paso y el hacerlo semanalmente, porque vengo yo de la escuela de que si las cosas no salen y tal, no, ya va. No estamos muy bien. Exacto. Entonces es parte del proceso también de reintensión, de crecimiento, de aceptarnos y de no ser tan duras con nosotras mismas. Me encanta. Y hay una cosa importante para tomar en cuenta en estos procesos y es que una persona como tú que logra ver lo que, porque una persona como yo, que no soy coach, me hago objetivos, los escribo, digo voy a hacer esto, estos son los tiempos, pero muchas veces tenemos tanto encima que tenemos como un filtro, entonces no logramos ver. ¿Qué hace un coach como tú con una persona como yo, una mamá, como yo, una mujer, como yo, que tienen mil objetivos y los quiere lograr? ¿Cómo le ayudas tú a esas personas a realmente hacer el oro puro una realidad? Ok. Empezamos con cuáles son los objetivos más importantes. Ok. Y a mí me gusta siempre trabajar con uno. Uno a la vez. Es cosa, y todo eso es un proceso que vamos descubriendo en la sesión de coaching, ¿no? Pero básicamente es, ok, de todo este mar, este manual de opciones, dime cuáles son las tres opciones que más te mueven, que más te llegan y que más te harían feliz. Ah, bueno, son esta, esta y esta. Ok, perfecto. De esas tres opciones, ¿cuál de ellas, escogiendo una, te ayudaría a que las otras se hagan realidad? Cuando tú es interesante. Sí, cuando tú es, siempre hay una. Siempre tú dices, bueno, si yo me enfoco en esto, puedo ser más efectiva, más productiva, más feliz y eso me ayuda a que logre esto y logre esto. Perfecto, entonces vamos a trabajar en eso. Y así es como enfocamos, porque si yo pongo a las mujeres a trabajar en los cinco metas que tienen al año, no vamos a ningún lado. Siempre es enfocarnos en una sola cosa y todo lo que vamos trabajando va a ayudar a todo lo que quieras lograr en tu vida, a todas las metas que quieras lograr en tu vida. Me encanta tu método del oro puro y ya vamos a hablar del evento que viene, pero te voy a hacer una pregunta antes de movernos a la experiencia, porque ahí ya se pone en práctica todo lo que estás diciendo. ¿Qué te ha pasado cuando trabajas con mamás? ¿Te identificas y vas cambiando cosas en tu proceso de coaching? ¿Cómo te ha servido esta experiencia de trabajar con mamás? Primero, trabajando desde mi experiencia como mamá. Yo siento que puedo aportar mucho a la vida de estas mamás porque yo soy una mujer igual que ustedes, pero que tengo herramientas que puedo utilizar y accionar para lograr mis metas. Pero yo tengo miedos, tengo inseguridades, tengo culpa, muchísimas culpas. Todas. Todas tenemos culpa, todas nos sentimos que nos lo hacemos. Yo creo que eso nace, si el chamico nace, el muchachito nace y te nace con la carta así de la culpabilidad. Cuando un niño nace, la mamá tiene miedos y culpas. Ya, lo que importa es que están súper mamá seas, eso existe. Es humano, es real, es lo que vivimos, ¿no? Entonces, trayendo esa experiencia a la vida de estas mujeres, siempre pasa de que me identifico muchísimo y puedo aportarle herramientas que yo he utilizado en mi vida, que me han funcionado para ser más productiva y más efectiva en el logro de mis sueños. Entonces, la mujer que trabaja conmigo, la mujer que está en mi movimiento, es una mujer como yo. Es una mujer que sabe que puede ser una mejor versión de ella, dándose a ella lo que se merece, para entonces poder ser una mejor mamá, una mejor esposa y una mejor profesional. Me encanta. Bueno, y ahora sí, ya sabiendo cómo nació lo que es el logro puro, cuéntanos cómo llegaste de desarrollar este método a volverlo una experiencia. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, fíjate que cuando yo creé el método fue a finales del año pasado, del 2018. Y yo decidí lanzar mi método haciendo un evento diferente para consentir a la mujer. Y ese evento, sí, y lo más interesante fue que cuando nació yo no quería que fuera un evento típico, no quería que fuera una conferencia, no quería que fuera, o sea, yo quería que fuera una experiencia memorable y que la mujer se sintiera como oro puro, tal cual. Entonces lo creé para lanzar mi método de oro puro y fue un evento bellísimo donde teníamos estaciones sensoriales y la mujer venía y se sentía consentida. Ese es un día para que tú te quites el sombrero de mamá, el sombrero de esposa, el sombrero de emprendedora profesional y vayas simplemente como tú para conectar con esa esencia tuya y que entonces puedas disfrutar de un día de consentimiento total para ti, porque todas las mujeres las necesitamos. Todas. Y es muy difícil sacar el tiempo para eso, porque es como que te pones a un lado, te pones para después. Es difícil para las mujeres admitir que necesitamos un espacio lejos de la casa. Exacto. En cualquier aspecto que lo veas. Exacto. Sea en tu evento de la experiencia, en mis noches de desmantel, en una ida a la peluquería, les cuesta. Les cuesta delegar la responsabilidad al papá, a la tía, a la abuela, a la niñera. Y ahí viene acompañado de la culpa. Claro, entonces viene acompañado de la culpa, pero hay una cosa que estábamos hablando mucho antes de empezar esto y es que las mamás, cuando logramos sacar ese momento, cuando logramos tener ese espacio y cuando estas experiencias nos enriquecen, ¿qué pasa? Podemos ser la mejor versión de nosotras entonces como mamá, como esposa, porque al final de cuentas, si tú eres feliz, todo tu alrededor es mucho más feliz. Y lo que quiere un hijo es una mamá feliz, lo que quiere un esposo es una esposa feliz. Y para tu emprender y tener éxito en tu sueño profesional, debes empezar con ser feliz. Claro que sí. Hay que empezar por invertir en uno mismo para poder invertir en los demás. Exacto. Así que, bueno, me encanta. Cuéntanos cuándo es el evento de la experiencia, cómo podemos comprar los tiquetes, qué podemos esperar. Bueno, The Experience va a ser el primero de junio del 2019, va a ser en El Doral, en un sitio que se llama Época. Y básicamente lo que pueden esperar son tres diferentes niveles de entrada. La primera entrada cuesta 39 dólares y esa entrada te incluye tres experiencias, una bolsa de regalo, te incluye degustaciones de comida y bebidas, vas a tener acceso a tres de las experiencias, de las 10 experiencias. Aparte de eso, tenemos paneles, charlas con expertos, influencers, personalidades de la televisión. Y también vamos a tener más de 20 expositores o exhibidores con sus productos especialmente pensados para ti, mujer. El segundo nivel es el nivel que incluye cinco entradas, cuesta 59 dólares y el último nivel que es el VIP, el pique oro puro. Ese es el oro puro que te tienes que comprar, porque se incluyen todas las experiencias, es una experiencia VIP completa, también te incluye, por supuesto, tu bolsa de regalo, de habitaciones, todo lo demás. Pero esa experiencia cuesta 110 y te incluye muchísimas cosas, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va a ser un evento para recordar, para, para, es un evento memorable que vas a querer, vas a querer salir de ahí y me vas a preguntar, Carla, ¿cuándo es el próximo y quiero comprar la entrada? ¡Ya! Me encanta. Así que, si ustedes están en Miami o van a venir a Miami el 1 de junio, les recomiendo que compren sus entradas a este evento, que se unan a la experiencia y que se nutran, que crezcan y que sean un momento para ustedes, para realmente encontrarse con lo mejor de ustedes mismos. Me encanta, las entradas las pueden conseguir en Eventbrite, de todas maneras, Paula, les voy a poner el enlace. Aquí les damos toda la información. Exacto. Y abajo pueden encontrar la información donde se fueran de ahí. Y me encantaría conocerlas, abrazarlas y mira, ese es un momento para que ustedes brillen como oro puro y de verdad se consienten, se consientan, se mimen, se cuiden. Es un día especialmente para ti. Entonces, ahí vamos a dar las culpas a un lado y te vas a venir con el corazón abierto a recibir consentimiento. ¿A quién no le gusta eso? Me encanta. Yo quiero que me consientan. Carla, gracias por estar aquí. Gracias. Me encantó que vinieras, que estés aquí en este nuevo estudio, en el momento de desmadre y las invito a que vayan a la experiencia, a que sigan a Carla en... CarlaSanchez.oficial, ese es mi Instagram, por allá nos vemos. Muchísimas gracias, Paula. Para mí ha sido un honor poder hablar del desmadre en lo que es una maternidad y emprendiendo, ¿no? Claro que sí. Chicas, gracias por estar con nosotros hoy y sigan a Carla, compren sus tickets para la experiencia y nos vemos en el próximo momento de desmadre. Yo soy Pablis. Chao.